de un rectángulo, de un paralelo, por eso se divide entre dos. En esta escuela tenemos estudios sociales, cívica también para los de siete grados en español, tenemos matemáticas en español y tenemos la lengua como idioma español en esta escuela. Son tres clases, nada más de seis, entonces las otras tres clases son tomadas en inglés. Mi comienzo en cualquier periodo de clase es poniendo, por ejemplo, si vamos a entrar con un tema nuevo, abrimos con vocabulario, el vocabulario yo lo pongo en inglés y en español, porque como sabemos que el examen LFCI es en inglés, entonces ellos tienen que saber el vocabulario en los dos idiomas porque el libro lo tienen en español. Explico las definiciones, explico varios ejemplos en español, siempre trato de que me hablen en español, yo siempre trato de hablar en español. Marca los puntos en el plano cartesiano, vamos a tener que marcarlos. No quería perder el español porque yo sabía que aquí se hablaba inglés, entonces no lo quería perder, le di a mi mamá que si me podía poner en algún programa de español. Para mí es bien importante, sobre todo aquí en este país, en cualquier país que llegues, el español se está volviendo uno de los idiomas más importantes. Si tú eres bilingüe, trilingüe y hablar más de tres idiomas, ahora en esta generación, en estos tiempos, te da mayor oportunidad de conseguir un mejor trabajo. Una de las mejores importancias de ser bilingüe es para el futuro, porque muchos trabajos hoy en día requisitan ser bilingüe y tienes muchas más posibilidades. Puedo utilizar español para tener un trabajo bueno y tener una vida buena. ¿De quién es el sujeto en una oración? ¿De quién se habla en la oración? Es importante que pueda aprender dos idiomas, porque puede vivir en otros lugares como Costa Rica y México y puedan hablar. Para mí es diferente como para diferenciarte de las otras personas, porque hay personas que solamente saben un lenguaje, pero si sabes dos, como es diferente de una manera que de otra. Mi mamá siempre me lo repite para el futuro. Es mucho más fácil recibir un trabajo si puedes hablar dos lenguajes, más que uno. Y te facilita la vida como tal. Cuando una persona solo habla inglés y una habla español, no se puede comunicar, uno siempre puede ayudar y hacer que las personas entiendan. Nos guiamos a qué pronombre se refiere. A nosotros. Para mí son niños muy, pero muy inteligentes, porque su cerebro está pensando rápidamente, hacen el switch de inglés, español y español, inglés. Es algo increíble. Pero si yo hablo español e inglés, puedo traducir a la gente que no sabe español. Y por si hay algún paciente que hable español, yo le puedo hablar y atenderle a él. Todo tipo de opiniones en esta clase. En Estados Unidos también hay todo tipo de opiniones. Porque nosotros deberíamos de mantener, muchos de los padres quieren mantener el, que los niños mantengan su primer idioma, su cultura, que es lo más importante, su cultura. Este, poder seguir hablando el español, seguirlo manteniendo. Y bueno, nosotros tratamos de ayudarlos a que ellos mantengan el idioma y mantengan sobre todo la cultura hispana. Me gusta recibir, sí, las clases en español, porque creo que me facilita la escuela como tal. Cuando llega la hora de tomar exámenes, las tareas, es más fácil que hacerlo en inglés, porque español es mi primer lenguaje. Y para mí, en total, es muy divertido. Y creo que sí, ayuda mucho cuando llega a la escuela, a los grados, siempre sale muy bien.